El informe va a ser el día 10, está confirmado la presencia del Gobernador del Estado. Lo vamos a hacer en el Parque de la Tranquilidad. La ley nos obliga a iniciar el proceso de entrega-recepción el 1 de diciembre. Todavía no hay acercamiento, no me ha llamado ni se ha acercado el licenciado Fernando Cucheta. Estamos en espera de que lo haga, estamos analizando nosotros jurídicamente de que no haya ningún impedimento. Nosotros estamos listos para iniciar el proceso de entrega-recepción.